Hola chicas y chicos saben que ahora me voy a comprar esta cosita a ver si no me vacuna esto, lo esta haciendo muy bien el pero a veces cuando uno va para la casa yo no puedo hacer esto porque ya he comprado cosas así y esto me atrajo mucho porque esta pequeña zanahoria miren poco me falta mamita para hacer una buena chef esta es la tijera este es el pelador el pequeño pelador pero le puedes dar por dos veces dos veces yo siento duro que he volado miren para abajo y hace para arriba luego viene para abajo y hace para arriba Joshua come here y este es para el, para el, este o lo habijo el sukin ay si ya no me acuerdo como me dijo usted no no, para abajo solo para abajo aquí no, no para arriba todo mundo nos equivocamos, Mari es perfecto esta es la tijera, mira ya si, la tijera este, lo que me gusto, este voladillo cualquier cosa, puede quitar y los huesos los huesos también y para pollo también pollo, carne, pescado para pescado también zanahoria los huesos tu simboliza los huesos en suiza hecho en suiza y el pelador el del tomate mira como para las papas para las tajaras de plata wow yo ese montón de verdura me quisiera llevar para hacer un buen cabello para hacer un cultivo tuve que te lo eche en bolsito y esto mira 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 wow te echa quesito quesito mire mamita vente yashua mire que delgado mire guesito ¿que rico? look something nice para hacer como diseños dice el detalle te ayuda . mire este mire Lo hacen con florecita Decoración El exprimidor El de limón Solo como un raján Y la espraya Yo lo voy a comprar Por todo, pero viene con todo y los guantes Mire bien hablan en español Es de Suiza Regalo ¿Puedes mostrar la marca? C++, ok Que es genial Pagan ustedes, amigo Pagan ustedes Mi amigo dijo que paga la carrera Por favor Por favor Amigo, donde es usted? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Israel Israel Mi voz Sí, mi voz Es de Suiza Suiza, ok Mire bien y rebucan los muchachos hablando español Yo eso es lo que admiro Mi ligerito me encasqué toda la bolsa de muchachos Y mi modo Aquí a pasar el billete de a 100 Menos mal que hayan uno usted ¿Yasua? ¿Yasua? Entonces, ¿cuántos? 100 pesos caballos 100, 100 No tax No tax No tax Total THEY Aquí, grande Aquí hay el dinero Estos son pal rates Estos son paestros Estos son, right Estos son Tijeras Tijeras Estos son paladas ¿Qué es? ¿La bolsa? Oh, las guantes Las guantes y el exprimidor Sí, todo es 100 pesos Que me llene la bolsa para ustedes De los vegetales para llevarles a todos los que han sugrado Ajá, un cultivo o un escabeche Todos ahí para el escabeche Bueno, bueno Espero que no me entiendas Espero que me diga Vaya, si uno se tarda más de ganar Mira Vamos a ver Hay un buen vendedor en la chihuahara La cabeza La cabeza Suisse knife Suisse knife, ajá Es lo que me gusta Es como picar el repollo Repollo, ajá Que yo he intentado con el montón de peladores que tengo y no me sale No le sale Miren, enseñarles ahí que el puñito va Ah Me lo va a regalar también Esta chihuahara está en el estilo full Oh, está en el estilo Muy bien Miren Mira Yo lo miro que lo hace fácil, estoy viendo la cara, me va a ver si es una tumba 8 hay que como ya lo tiene pelada ya está pelada y en las rodajas ya ahí en la corta y suerte y ese es suerte no no, no me lo ha querido es príncipe este es un poco si 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 pero si aquí llevo la bolsita que me compre llevo una bolsita que me compre aquí andamos con los gemelos nada más usted y el honey millo a ver si es que mire la vez pasada usted en el mentado croger compre unos volados y que cree que los pude usar después pues allí allí los pude usar pero después ya no los pude usar así que esté aquí ando miruqueando aunque sea nada miruquear usted ya me fui de bolsa ya me fui de bolsa pero vamos a ver ya me compre mi navidad y voy a hacer unos vídeos para ver si me resulta en mi otro canal insulita tv aquí andamos pagando miren qué bonitas están preciosas me gustan estas cositas como para que estuviera para la chuchita creo yo a ver que creo que para dejo son para que fienten las chuchitas miren qué botas más bonitas miren qué chulada de botas pero esa me gusta a mí bonita va miren tanto que me gustaran las botas es un país que dicen aquí quitan para el honey honey la vez pasada aquí se compró dos pares parece hace un año se las compró aquí y contaban si dos las veces que se las ha puesto no voy a botarlo no le gusta el dulce no no a donde ahí con mi 2 dijo picha 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 una pupusa en bolita le ha traído el hoja usted ya vine a comer ay mira que rico comió usted vine ahí cerquita de la casa y yo no sabía que vine a comer así se llama el lugar se llama mexicino se llama así se llama es que casi no podía grabar porque era musicón usted y hoy que salimos ya la quitaron pero mira que rico está usted primera vez que vengo aquí a la esquina de la casa usted está esta cosa mira que deliciosa ahí le llevo comidita a la bicha también no son los huesitos yo le compré un plato a la jipota a la hija mía María José bien rico está toda la comida es que no grabé mucho porque era que musicón y con coco ahí dijeron así oye el Rafa señor te reprenda pues si usted hablando con ustedes mira que bueno cociné salió el muchacho y si le gustó la comida si yo si no me la gustaba le hubiera dicho le faltó al pero no viera que más que tenía ganas de comer porque es un mix bien bueno ajá así se llama mexicino mira que rica la comida ahora están sacudiendo la comida a ver vos pues entonces mis chulas y mis chulos aquí se terminó este día muy bueno pero yo no sé fíjese que como que me estoy enfermando la garganta me quiere dar como gripita me senté un ratito ahí y como hice unos en vivo y me sentí súper bien pero hoy que ya me voy a acostar usted que ya ando buscando la cama ya primero el baño y después la cama verdad viene a echar un bañazo hay algo rico y este ya me fue bien con las compras con los gemelos anduve vagando allá usted y peor usted que de no la anduvimos pensando para ir al mentado mall solo nos fuimos y ni me arreglé ni me pensé ni nada usted así me fui ajá pero supuestamente íbamos a ellos le dicen la green store le dicen a una tienda que hay por aquí pensé yo que íbamos y no gusta estar al mall pero mi modo me fui de bolsa va usted y comí comida mexichino bien rica bien de buena la comida usted así que mis chulas muchísimas gracias gracias porque usted se suscribió gracias por darle like y pasen buenos días buenas tardes buenas noches ahora sí llegó la hora descansar se ha dicho ya a dormir porque bien noche ajá así que love you good night good morning good afternoon bye 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 ¡Gracias!